Con relación al índice de pobreza, el anuncio presidencial se produjo hace dos días. ¿Qué es lo que hay que esperar con relación a esto? Este es un proceso en el cual el principal objetivo que se ha asumido como gobierno, como presidente y por el cual espero ser evaluado es reducir la pobreza. Y la verdad es que tenemos que estar contentos. Y también, en esta cosa tenemos que trabajar mucho, es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen turco, cerca es mayor. Y también tratamos de trabajar mucho, es en que la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen turco, cerca es mayor.